Con respecto a los arminianos, les gusta decirnos que somos arminianos, yo soy bautista del sur, de la convención del sur, de arminiano no tengo nada. Bueno, es que si vamos a ver bíblicamente los que están más centrados en la revelación bíblica desde la perspectiva de la exégesis, no de la ilustración, sino la exégesis. Los arminianos y guasileyanos están muy centrados en la verdad. Ahora, yo no soy arminiano, pero les gusta decir eso, porque no pueden ir más allá, más atrás de Arminio, y del siglo XVI no pueden ir. A los primeros cuatro o cinco siglos no pueden ir, porque los padres apostólicos y de la iglesia del siglo III, IV, hasta Agustín, y después de Agustín, ellos pensaban que la salvación se perdía. No, esa es otra frasiología de ellos, de estas personas. La salvación no se pierde, se deja de alcanzar, que es otra cosa. Se deja de alcanzar. Ese es el lenguaje, eso es lo que se corresponde con lo que está en el texto bíblico. Pero no se pierde. Pero les gusta decir esto, los arminianos. Yo no discuto nunca en base a lo que Arminiano haya dicho, sino lo que es la exégesis bíblica y lo que es la historia de los primeros siglos, los cuatro. Fue Agustín el primero, sí señor. Fue Agustín el primero en decir que era por predestinación, por gracia irresistible. Por cierto, por cierto, una cosa aquí. Ellos, la masa, la manada, la manada calvinista, toda, toda. Si uno les hace ver lo que dijeron los padres apostólicos, los apostólicos, del siglo I, II, tan solo ellos, dentro del siglo II, comenzando un poco el III, enseguida les han enseñado a decir que esos son curas. Son curas, que no eran curas. No, no eran curas. Para ver curas ya sabemos que hay que esperar al siglo V, VI todavía, como los conocemos hoy. Sin embargo, tratan de basar toda su doctrina en Agustín. No les importa que él sí era cura, que él sí hubiese sido cura, que tampoco lo era. Pero bueno, ellos creen que sí, que Agustín era un cura, pero es el único cura que aceptan, porque toman de Agustín su base bíblica. Que no la toman ni Roma siquiera, que es un doctor de Roma. Es considerado uno de los doctores de Roma, junto a Tomás y de Aquino, y otros, y otros. Hay más. Bueno, curioso, ¿no? Que aceptan un cura, pero rechazan los demás curas. Gracias. 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 Gracias.